¡La huella! ¡Primera! ¡Adentro! 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 ¡Segunda! ¡Adentro! 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 Música Que se diga ese bandoneón tocando, escucha que se arma los lindos las barras, chaco y lo veo a mi compadre estilo Pumé, que lindo que se está poniendo, chaco ¡Salud, comadre Vicky! ¡Salud! Una vieja reza en la novena, al sentir el armonio viditático primero. Una vieja reza en la novena, al sentir el armonio viditático primero. Bailemos, digo el cura, y hasta que las velas no argan, me gusta el oro en pepas vidita, viva la cueca. A la que falta viejita rezador, ese doyoyo más sano, el de las creencias vanas, donde relincha el quirquincho y corcoya la iguana. En lo mejor del baile se abrió la puerta y el sacristán entraba vidita y haciendo setas. Que el churrito que suene se abandonen, viva el vino grita, siga el bailongo. Que mientras ellos bailan vidita, yo me lo tomo. Así termina el cuen, y así la cueca, bailada por el cura vidita, y aquella vieja. Me gusta el oro en pepas vidita, viva la cueca. Cuenta con nosotros, por lo que sea. Vamos nomás, chango, vamos. Con guitarra y mate, bajo una enramada, son las santiagueñas las más amadas, las más amadas. No hay rama en el monte, que Florida esté, solo son despojos desde que se fue, desde que se fue. En el monte gime, gime la torcas, porque vive errante. En su soledad, en su soledad. En mi pobre rancho, no existe la calma. Desde que está, desde que está ausente, la luz de mi alma, la luz de mi alma. Lafel de su fila, la luz de mi alma, la luz de mi alma, la luz de mi alma. ¡Gracias! 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 Yo tengo confianza en vos Hacéle ver que la quiero Y la queremos los dos Adentro Por el camino de Camposanto Iluminado de luna al cielo Del carizal al pucara los vientos Cantan bajo a la sincesa Del carizal al pucara los vientos Cantan bajo a la sincesa Desde Cerdillos hasta Chihuahua Carnabaleando con los ballistos Los árboles rojos sueltan sus gallitos Para que yo pueda volar Los árboles rojos sueltan sus gallitos Para que yo pueda volar Cuando salgo con mis paisanos Y mi hijita a la fiestera Me saco de arco con un poquito y listas Lo que me pidan se canta Me saco de arco con un poquito y listas Lo que me pidan se canta Bajo la lumbre de las estrellas Se duerme a veces solita mi alma Con mi ponchito color a un salteño Fiel compañero de mi andar Con mi ponchito color a un salteño Fiel compañero de mi andar Desde las carpa de su malado Quiero llegar a campo quijano Con una samba de su malo Con una samba, gusto, miel de caña Que me acompaña desde hora Con una samba, gusto, miel de caña Que me acompaña desde hora Cuando salgo con mis paisanos Y mi hijita a la fiestera Vete a coquear con un poquito y listas Lo que me pidan se canta Vete a coquear con un poquito y listas Lo que me pidan se canta Vete a coquear con un poquito y listas Con una samba, gusto, miel de caña